Hola comandos, les quiero dar mi expresión voy a reaccionar a este video que se ha filtrado de un nuevo hack de inmortalidad entonces para que ustedes vean este hack como está funcionando y lo que ha llegado al fin de Garena Free Fire ya le quedó grande a Garena controlar las cuestiones de los hackers y ayúdenme, vean, acompáñenme a reaccionar a este video de este nuevo hack que ya está disponible y el men que grabó este video asegura que ya está en varios servidores ya muchos usuarios ya tienen esto yo ya no le doy la gracia sinceramente de jugar Free Fire porque los que jugamos en forma legal nos están ganando los hacks vean, con este hack ya el juego quedó fuera toca ver cuál es la expresión de Garena, a ver qué nos va a informar acompáñenme a ver este video y a reaccionar claro, mañana temprano esta edición va a ser liberada para todos mis clientes así que todos los que estén interesados en comprar el mod menú hoy y aprovechar esta función que se llama modo Dios o inmortalidad están completamente invitados a que vayan al link en la descripción y adquiere tu mod menú por solamente 12 dólares ya que tenemos esta función de inmortalidad bueno, ya veamos, ya les voy a mostrar cómo verdaderamente funciona esta función y cómo se activa ok, para que funcione correctamente primero necesitamos morir vale, hay que irse a lo loco y morir tenemos que hacer que nos maten, vale primero hacemos que nos maten, ok, perfecto ya nos bajaron una vez ahorita nos matan y cuando nos maten acá abajo nos aparece una opción que se llama revivir ahora, ok y cuando revives y caes nuevamente en el mapa crack, ahora ya eres completamente inmortal aquí tenemos la función activada ok, ya todos me están disparando pero pues ya soy completamente inmortal miren, me están disparando desde allá arriba si, dispárenme lo que quieran además me voy a poner a bailar me voy a poner a bailar hola, no me pueden matar soy inmortal, no me pueden matar esto es una locura yo hace años no veía una función de tal dimensión inmortalidad total inmortalidad total ahí vienen a matarme, vienen a matarme pero ven que no me pueden tocar ahí vienen a matarme pero saben que no me pueden tocar entonces me imagino que por ahí mira, aquí viene uno aquí vienen los demás que me siguen disparando desde arriba desde la montaña no sé por qué no me disparan bueno, aquí está este hola crack, dispárame papi aquí estoy se le han burlado a Garena en la cara vea, prácticamente con ese hack me está dando puños pero no me puede matar esperamos que Garena se comunique dé un comunicado oficial sobre esto ahí me siguen disparando pero no me pueden tocar hola chicos ¿por qué no me disparas papi? ¿por qué no me disparas? dispárame ¿quién más? a ver no pueden tocarme voy a seguir bailando perrea papi, perrea no pueden tocarme papi voy a bajarme a uno voy a bajarme a uno voy a bajarme a uno déjame activo aquí rapidísimo el headshot vale, perdón voy a bajarme a uno rapidito por acá ok, aquí me bajé a uno ok, nomás quedó uno vivo esperemos que su compañero reviva a sus otros amigos nos ponemos aquí rapidito en la zona para que vean que no perdemos vidas no morimos aquí estamos en fuera de zona y como puedes ver no perdemos vidas no morimos somos completamente inmortales vamos a esperar que ese man reviva a sus compañeros ya se murió uno me siguen disparando pero pues no puedo morir ay papi, papi venga, venga, venga dispáreme, dispáreme crack déjame quitar la inbox para que no se me ponga así todo loco uy, uy uy manito uy, que te muere brother, que te muere mi hermano que te muere oye, que te muere que te muere brother, que te muere que onda chicos que tal nueva función de Mominuck con VIP modo Dios inmortalidad total no nos pueden tocar no nos pueden tocar no, comandos déjeme su comentario respecto a esto y lamentablemente Free Fire perdió la batalla nos vemos en un próximo video cracks